No, 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 no Serano Hay un sabio querido Que el hombre que maldice, maldito será Y pocos amigos Pa' los que me bendigan, Dios los bendice Él está conmigo Los que busquen la paz, que se hallen en paz Se encuentran en el camino Es mejor confiar que tener al de arriba como enemigo Hay gente haciendo males, aunque no hay gente mala Están buscando cheles, joseando todas las semanas Están quedando con los chinos pa' la marihuana Subiendo un par de puntos pa' que no falta la mamá Del jardín pa' la casa, de la casa pa'l barri Del barrio pa' la casa, de la casa pa'l party Factura más que tú sin haber tocado ni un boli No creen en la justicia y están odiando a la poli Al hijo de los guardias le están llamando pa' Noli Y por hacerse chulo Ronaldinho y sin el móvil Hay un sabio que dio Que el hombre que maldice, maldito será Y pocos amigos Pa' los que me bendigan, Dios los bendice Él está conmigo Los que busquen la paz, que se hallen en paz Y encuentran en el camino Es mejor confiar que tener al de arriba como enemigo Y que Dios nos perdone por hacer cosas malas Aunque nos sobrarán razones Que lance la piedra quien no haya cometido acciones Que sea mala si somos todos unos pecadores Aquí nadie te regala el pan Esta vida no es fácil, mamá Cuántas veces te he visto llorar, te he visto llorar Hay un sabio que dio Que el hombre que maldice, maldito será Y pocos amigos Pa' los que me bendigan, Dios los bendice Él está conmigo Los que busquen la paz, que se hallen en paz Y encuentran en el camino Es mejor confiar que tener al de arriba como enemigo El hombre que maldice, maldito será Y pocos amigos Pa' los que me bendigan, Dios los bendice Él está conmigo Lo que busquen la paz, que se hallen en paz Y encuentran en el camino Es mejor confiar que tener al de arriba como enemigo